Más de un año ha transcurrido desde que comenzó sus operaciones la División Ministro Álex de Codelco. Durante este tiempo el primer proyecto estructural de la corporación ha logrado mantener sus compromisos y cumplir con los acuerdos dispuestos en su plan de negocios y desarrollo. Una de las áreas que representa cabalidad el compromiso y eficacia al momento de evaluar resultados es la gerencia de operaciones mina. Luego de un año de trabajo las cuentas que se pueden sacar son positivas y hablan de buenos parámetros tanto en el movimiento de material, disponibilidad de equipos, capacidad de trabajadores y proyecciones de futuro. A fin de dar cuenta de los resultados y al mismo tiempo conocer las inquietudes de los trabajadores la gerencia organizó reuniones con los cuatro turnos laborales. En ellas se abordaron temas de negocio y se conoció de parte de los propios trabajadores sus inquietudes y necesidades. Esta es una reunión que tiene como objetivo principal informar a nuestros operadores qué hemos realizado, qué cosas se nos vienen hacia adelante, cómo están los rendimientos de nuestros equipos, recalcar el tema de la seguridad y en términos generales es una reunión de carácter informativo, donde también nuestros operadores tienen un espacio para hacer consultas, consultas transversales que tienen que ver con todo el desarrollo de nuestra división. A la fecha y cumpliendo con el programa pactado, el área de operaciones mina ha removido más de 100 millones de toneladas de estéril, contando para ello con 21 camiones de extracción, tres palas de cable, tres perforadoras y variados equipos de apoyo. Cada uno de estos elementos nos importa a la hora del cumplimiento de metas, al igual que la responsabilidad de los trabajadores, quienes a través de estas reuniones anuales se pueden alinear e informar sobre los principios esenciales del negocio. Nosotros siempre nos planteamos como objetivo poder tener estas reuniones trimestrales con los grupos, primero que nada para informarles todos los temas de seguridad que tenemos como compromiso y otro cómo vamos, cuáles son los temas que nos están moviendo cada mes y cada día. Y para eso creo que han sido muy beneficiosas estas reuniones, ya que también nosotros hemos sabido, aparte de nuestros operadores, cuáles son sus dolencias, dónde sienten ellos, que nosotros los podemos ayudar. Los más contentos con estas reuniones siempre son los profesionales y operadores, quienes pueden conocer de primera fuente el desarrollo del proceso, los resultados y las metas a conseguir. Para ellos lo positivo es seguir unificando los criterios y avanzar siempre en un clima de responsabilidad y de confianza. Es bueno porque uno se entera de cómo vamos en la actualidad, la seguridad, por la seguridad que se destacó en las láminas. Encuentro que este tipo de reuniones es bueno porque uno puede enterarse de la situación que está en la mina y aparte puede hacer algunos descargos en las preguntas. Totalmente bien, muy interesante, muy atractivo para todos nosotros en trabajar. Creo que la unión, la idea de compartir con la jefatura, creo que hace bastante bien a todos. ¿No son buenas para ver el conocimiento como a la mina, como va evolucionando y el desarrollo para mejorar nosotros mismos? Me parece muy bien ya que estamos haciendo informados de todo lo que pasa en el trayecto de la mina y lo que va a pasar con el futuro de la mina, lo que es el proceso. Me parece muy bien porque así nos mantienen al tanto más o menos del procedimiento de la mina, de lo que se ha progresado y sobre las metas a cumplir y las que se han cumplido. Gracias por ver el video.